Pon especial atención a estos sonidos utilizando tu sentido agudamente. Buenos días, soy Connie Garrido, tu instructora de meditación y te doy la bienvenida al día 29 de tus meditaciones diarias, en este mes que estamos casi a punto de terminar el mes de la esperanza. Un buen caminante no deja huellas, un buen orador no se equivoca ni ofende, un buen contable no necesita útiles de cálculo, un buen cerrajero no usa barrotes ni cerrojos y nadie puede abrir lo que ha cerrado, quien ata bien no utiliza cuerdas ni nudos y nadie puede desatar lo que ha atado, así el sabio que siempre ayuda a los hombres no los rechaza, el sabio que siempre conserva las cosas no los abandona, de él se dice que será deslumbrado por la luz. Por esto el hombre bueno no se considera maestro de los hombres y el hombre que no es bueno estima como buenas las cosas de los hombres. No amar el magisterio ni la materia de los hombres y aparentar ignorancia siendo iluminado, este es el secreto de toda maravilla. Después de esta pausa y de este inicio que te ayuda a irte concentrando en tu momento presente, vamos a irnos preparando para iniciar nuestra meditación de hoy, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche a la hora que la estés realizando, prepárate para sentarte de una manera digna y cómoda en que tu espalda esté erguida para que alinees tus chakras. Coloca tus manos y realiza tu saludo sagrado de manera consciente. Y hago una pausa de observación para empezar a conectarme con este momento presente, con mi mundo interior. Prepara tus respiraciones de manera consciente, haciendo un seguimiento y observación de tu respiración. Inhala, inhala profundamente, inhala prana y llévalo hasta tu abdomen, hasta tu estómago, contrayendo y expandiendo tu abdomen suavemente. Toma aire, uno, dos, tres. Retén un momento y suelta. Uno, dos, tres. Para tu segunda respiración puedes añadir, visualizar el prana como luz iridescente que invade tu cuerpo y lo llena de luz, lo equilibra y lo limpia. Toma aire, uno, dos, tres. Suelta. Y 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 suelta. Prepárate para una tercera respiración, siempre más suave y profunda que las anteriores, porque tu mente está en estado de relajamiento. Tus respiraciones anteriores ya han ido tranquilizando tu mente, cambiando tu ritmo sanguíneo y entrado todo tu cuerpo en armonía Toma aire, uno, dos, tres, reten y suelta Toma aire, uno, tres, reten y suelta Toma aire, uno, tres, reten y suelta La esperanza se revive cuando has encontrado tu propósito de vida Te habrás dado cuenta ya durante estos seis meses de meditaciones y el año anterior en que estudiamos estas frases A nivel consciente que muchos de los temas que estamos viendo tienen una alta relación unos con otros Hoy podemos verlo en el hecho de que al encontrar tu propósito de vida, tu esperanza se revive Pero además hemos encontrado este mes que la esperanza es como la llave mágica Es esa chispa de aliento que nos permite seguir y seguir y seguir siempre Sabiendo que siempre vendrá algo mejor por venir Teniendo conciencia que somos una partícula del universo Y que todo en el universo va en crecimiento hacia adelante Y que la esperanza tiene una razón de ser y de existir en nuestras vidas Por eso la hemos estudiado este mes Para que tomemos conciencia plena de su importancia Y de cuáles son las cosas que tenemos que hacer Para reavivarla, para reforzarla Y para tener presente siempre nuestra esperanza Vamos a prepararnos para iniciar nuestro cambio de frecuencia mental Escoge tú de todos los métodos que hemos usado este mes Cuál de ellos te gusta más, te funciona mejor Y utiliza ese Puedes utilizar los escalones, el tablero El río pasando por los puentes, el túnel El que más te agrade Y realiza tu cambio de frecuencia mental Tres Tres Y uno Y visualiza tu esfera de luz Hoy es tu penúltimo día de trabajar Tus esferas de luz Así es que Revisa todo lo que quieras trabajar Para que no te falte hoy Puedes Incluir varias cosas Hoy y mañana Si aún te faltan Varias por trabajar Y para que no te falte hoy Y hasta mañana Que termine el mes Coloca dentro de tu esfera Lo que deseas Reavivar Proteger Subir su vibración Ponlo adentro de tu esfera Y observa Su fuerza Su luz Ese equilibrio perfecto Y esa alta vibración 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 Puedes girar tu esfera de luz o puedes solo verla vibrar, puedes colocar tus manos y sentir Su temperatura, su energía, su tesitura, su aroma, su color vibrante Y sobre todo sentir la energía de alta vibración que emana de tu esfera Envuelve hoy lo que deseas con toda tu fuerza, con toda tu energía Envuelve hoy lo que deseas con toda tu fuerza, con toda tu energía Envuelve hoy lo que deseas con toda tu energía Envuelve hoy lo que deseas con toda tu energía Envuelve hoy lo que deseas con toda tu energía Envuelve hoy lo que deseas con toda tu energía Envuelve hoy lo que deseas con toda tu energía Envuelve hoy lo que deseas con toda tu energía Envuelve hoy lo que deseas con toda tu energía Envuelve hoy lo que deseas con toda tu energía Envuelve hoy lo que deseas con toda tu energía Envuelve hoy lo que deseas con toda tu electricidad el resto de tu día compartiendo una hermosa sonrisa gracias que este día sea para ti de luz de crecimiento de amor y de paz hermosísimo día para ti nada más te gracias